La viña Montes es tranquila y pacífica. Es difícil creer que más allá de esas colinas el bosque está ardiendo. La única señal es que el cielo está lleno de humo. En el camino de regreso a la casa de Juanita encontramos más pruebas del incendio. El tráfico se ha detenido así. Salgo a tener una mirada más cercana. Sí, voy a ponerlo aquí. Mira, está lleno de humo. Quiero decir, esta es la hora de la mañana. Mira, está lleno de humo. Mira, está lleno de humo. M!! Esta es la lleno de Juanita. Tiene la lleno de Juanita. Oh, Dios, oh, look, it's going up, 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 up. Look. Oh, la, 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 la. Jesus. ¡Suscríbete! Es de sinonimo... Ven, voy a subir ahora. No veo ninguna de las venerdumbornos. Ven, ve. Ven. ¡Gracias! En la carretera de la casa de Juanita, un camión cisterna va en una dirección. Y un camión de bomberos viene rulliendo en la otra dirección. En la ladera hay un anillo de fuego y no está muy lejos. Mirando en la otra dirección vemos que hay fuegos en ese lado también. A medida que avanza la noche, podemos ver los fuegos aún más claramente en la oscuridad. Y podemos ver que están aliendo fuera de control. Ya llegó a la punta del cerro. Ya, pero a la punta del cerro no está en llamas, está como en brazos todo. Alguien estará tratando de apagar, digo yo. Alguien estará. No, ayer lo hicieron bajar del cerro porque estaba peligroso a la gente, a los de a pie. Bueno, pero alguien estará intentando apagar. Ayer estuvieron con los carabineros aquí para atajar ese que llegó a la orilla del fondo. No lo digo tan preocupado. Y ahora ya se fueron y ya está listo. La mañana siguiente nos sentimos aliviados al descubrir que todavía estamos aquí. Aunque podemos ver que los fuegos siguen ardiendo. Y de vez en cuando oímos pasar un coche de bomberos. Bien, esta es la hermosa casa de Juanita. Y voy a llevar mi cámara a un gira de inspección. Con los fuegos alrededor de nosotros, no puede ser conveniente hacer un asado. Pero eso es lo que hacemos. ¿El departamento? Porque la nita yo no la puedo dejar sola después. Pero no la puedo abandonar a la nita. Lo saqué del antes jardín y le pusieron bloqueador. Un bloqueador va afuera y aunque no esté pegando el sol, fueron bloqueador. Por la piel del niño, etc. Dice hola a Margaret Thatcher. Hola Margaret. Hablan peor en el cocinete. A mi me da... Francamente vergüenza. ¿Quién es? Los chilenos hablan tan mal tan mal. Y no suma eso, sino que manejan 100 palabras en su lista de hablar. A esta hora agarra. ¿Ah? Ya. Dejemos el fuego a un lado y cosemos la existencia. a este perro pesado, corran los de aquí. Sale. Con tantos pelos. Venga, venga. Para que no sea frío. Bueno. Perdonos de la nita. A quién? Mejores pedazos son los que me parece un abuso. Mejores pedazos viene a pedir... ¿Hay pedazos? Mira, bueno. Mira. ¿Me agarró un poquito menos cocido? Sí. Pero este no está tan cocido. Está rico. No hay poquitos. No hay poquitos. No hay poquitos. No hay poquitos. ¡Oh! Mascas de porquería ya. ¿Está bien? Este es el pollo. ¿Saben esto que es muy rico? Se los recomiendo. ¿Necesitas algo para servir eso? Vienen haciendo las mismas cosas que tienen. Y es muy rico. No hay poquitos. No hay poquitos. Es muy rico. Podríamos cortar el... Puede ser muy emberada también. Yo decía, ¿cómo será? Porque yo veo el... El boleto. Los araucanos no tenían cultura. Eran cazadores y guerreros. No. 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 Pier���io es semicicletas fue poquitos, pero es una cosa que se siente. No. No sé. Yo sé otra cosa. Ay, ay, ay. Aquí ya lo sabe todo. ¿Eh? Hemos aprendido mucho. ¿Desde cuándo no se ven, Corinna? A la vieja no la veo desde... ¿cuándo no te veo? Desde que vine aquí con Lucía. Sí. Cuatro años. Cuatro años. Vamos a visitar con la señora Inés ya. ¿Cuándo? Cuando vine con Lucía. ¿Cuándo te operaste la cadera? ¿Cuándo te operaste? Hizo tres años, ahora va a ser cuatro años en julio. Ya, entonces fuimos a ver cuándo te operaste. A tu departamento. Sí. Bueno, o sea, ya, ok. ¿Cada cuánto se junta? Cada quince días. Y viaja una hora al lugar donde van a juntarse. Finalmente, ceniz flotando en la piscina. Nos recuerda que estamos en un anillo de fuego. Sí. muy bien. Un